Estamos en el norte de la provincia de Burgos con Íñigo Jiménez, gerente en Agrojiménez Vélez. Tras sus largos años de experiencia, Íñigo se ha convertido en un emprendedor de éxito en el negocio fitosanitario. ¿Qué te parece, Íñigo, el catálogo que te aporta Ascenza en el cultivo del cereal? Pues Ascenza nos está aportando un catálogo muy, muy, muy amplio para la zona que tenemos nosotros en la provincia de Burgos. Olalpez 80 más Moecan 50 es un herbicida que llevamos ya muchos años utilizándolo y es un herbicida que se nos adapta muy bien en posmergencia para el tema de mantener los campos libres de lóleo y de malas hierbas. ¿Qué os parece el amplio espectro de malas hierbas que controla Estaca? Estaca es un producto que lo utilizamos mucho en precoz emergencia para el tema de hoja ancha y la verdad que nos mantiene libres los campos hasta principios de primavera de malas hierbas. Este año la primavera lluviosa ha provocado la aparición de numerosas enfermedades en los cereales, de terroya amarilla, elmitosporiosis, heptoriosis y presentamos un nuevo fungicida, Trunfo Max. ¿Se adaptará a vuestras necesidades? Tiene un futuro muy muy largo porque en estas zonas es un fungicida que se adaptaría muy muy bien a las necesidades del campo. Otro aspecto importante es la defensa de las plagas en los cereales. Desde Ascenza ponemos a vuestra disposición Aikido. ¿Qué os parece esta solución insecticida? Aikido es un insecticida que se adapta muy bien a la provincia de Burgos por dos razones. Es un insecticida muy eficaz y luego tenemos una ventaja. Va a muy poca dosis, entonces no necesitamos llevar grandes volúmenes para poder tratar las hectares. Un aspecto relevante para Ascenza es la seguridad del aplicador. Y Aikido viene formulado en una microencapsulación. ¿Es importante a la hora de aplicarlo? Nos viene muy bien en ese tema porque nos libra de muchos contagios, saltos de gotas a la cara y la verdad que sí que se adapta muy bien para cubrir ese tema. Tú decides Ascenza porque eres imparable.